Estimados amigos, soy el doctor Edgardo Pablo Gleice, director regional para Chaco y Formosa de Legalnea. En esta oportunidad los invitamos a que concurran al estudio para dejarnos sus problemas en nuestras manos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.